¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Vamos a hablar acerca de allanamientos simultáneos que se realizaron en la fecha, allanamientos con operativos de la CENAT. Fíjense lo que son estos... Esta suerte de invernaderos clandestinos dentro de unas viviendas, se encontró cultivos de marihuana VIP y según el propio titular de la CENAT, se estaban haciendo diferentes variedades de plantas, se estaban injertando para que tengan más poder alucinógeno y en este caso 70.000 guaraníes el gramo, mientras que la marihuana común cuesta 6.000, decía el titular de la CENAT. Y ya estamos con Emilce Aponte Carlitos. Así mismo que nos va a brindar más información con respecto a este... bueno, a este gran allanamiento de forma conjunta que se realizaron en distintos lugares, Emilce. Así es, y arrancó a las 6 de la mañana este operativo en simultáneo. Estamos hablando de 13 puntos focalizados en Asunción y Fernando de la Mora, de este esquema de elaboración, de producción de distintas cepas de marihuana, de alta pureza con este esquema. De invernaderos clandestinos, según los investigadores, se habla de una red de jóvenes de entre 26 a 32 años dedicados a este negocio, de la marihuana BID, entre 70 a 100.000 guaraníes el gramo, lo cual representa un alto poder adquisitivo, el sector que recibe esta droga. El detenido dentro de esta vivienda está por ser trasladado a la base de la CENAT. Estamos frente a la casa, aquí sobre Aedo, entre Hernandarias y Don Bosco de Asunción, cercanía del hospital militar, este allanamiento que acaba de concluir, y con la incautación, Sani, de varias evidencias que certifican, según los investigadores, de este modus operandi. Incluso tanta es la tecnología que aplicaban aquí, que a través del teléfono, desde lejos, activaban las luces LED y el sistema de acondicionadores de aire invernaderos a luz artificial y aires acondicionados que hacían refrigerar precisamente estas distintas especies de marihuana, con el tratamiento genético de alteración, ¿para qué? Para sus distintos efectos alucinógenos. El detenido, identificado con el nombre de Eugenio Méndez Gutiérrez, alias Memo, dijo que estaba procesando esto como hobby. Esa fue la explicación que dio a la Fiscalía. Bueno, un hobby muy lucrativo, Emilce, porque según la investigación, aparentemente hay un trasfondo de microtráfico o por lo menos distribución de estos productos. Efectivamente, Sani, Carlos, ya estamos hablando de una red de alto vuelo a gran escala ligada incluso al delito de narcotráfico y con lo que mencionaban los investigadores, no se descarta que esta banda se podría incluso dedicar a la venta de cocaína e incluso éxtasis, decía uno de los investigadores de este operativo en simultáneo. Sí. Emilce, con respecto a todos estos datos que nos estás brindando, y si bien se hicieron en 13 locales o distintos lugares este allanamiento de forma conjunta, ¿cuántos kilos aproximadamente se decomisó de marihuana, como es lo que estamos viendo y es lo que prácticamente tienen como hecho punible? En sus distintas especies, Carlos, y están en ese procedimiento del cotejo de datos, porque recordemos que además de los plantines, además del procesamiento de los elementos incautados, esto se tiene que valorar en la base de la CENAT y después cuantificar. Están en ese trámite, Carlos. Pregunto esto porque va a ser determinante también para decir, bueno, ¿eran micro o eran macro distribuidores a nivel local? Pero ellos están diciendo justamente, Eugenio, dijo que se trataba de un COVID. Emilce, ¿se sabe cuánto tiempo aproximadamente, hace cuánto tiempo la CENAT tiene los ojos puestos en esta red de tráfico? Al menos tres a cuatro meses, pero sí, la investigación data de hace tiempo viendo los elementos que nos dejaron de llamar. Y hablan de una producción a gran escala, compañeros. Asunción, Fernando de la Mora, de grupos que vendían esta marihuana BIT a sectores de alto poder adquisitivo, con lo cual se puede sostener la hipótesis de que estamos hablando de una red de alto vuelo en cuanto a la producción de esta droga. Emilce, también se ve una inversión importante allí, y estaba escuchando más temprano que decían las autoridades que habría electricistas involucrados, ingenieros agrónomos, profesionales que estuvieron colaborando para hacer estos invernaderos clandestinos y que obviamente habrán recibido una paga más alta de lo que tendría que ser, o son accionistas también. Estoy mirando aquí la lista y solo de esta casa lo he incautado. Les digo, marcadores de temperatura, luz artificial, PHC, todo esto también representa un costo económico importante. Productos químicos, fertilizantes, insecticidas, abonos, sistema de regadíos, estantes, plantines, solo de esta casa. Emilce, revela que el esquema es importante en cuanto al movimiento económico. Emilce, ¿esta tecnología se puede adquirir? ¿Acá tenés conocimiento? ¿Son cosas que trajeron exclusivamente del exterior esta tecnología para poder de alguna manera magnificar la producción? Recordemos que toda la logística requiere de hecho de una inversión y de la importación de algunos productos, incluso las especies de marihuana. Sepas que no hay aquí que pudieron haberse traído de Estados Unidos. Esa es la investigación preliminar de los datos iniciales que manejan los investigadores. Por lo cual, ellos sostienen la hipótesis de que estamos ante un esquema de tráfico internacional y de toda una red que operaba para mover mucho dinero a través de esta producción de distintas cepas de marihuana. Claro, eso es lo más complicado de este gran hallazgo por parte de la Senad. Porque recordemos, no solamente cuantificar toda la tecnología invertida en esos invernaderos, sino también las semillas, semillas que han traído del exterior como para generar cultivos mucho de mejor calidad, por así decirlo. Entonces, eso es lo preocupante porque ahí estamos hablando ya de tráfico internacional. Los laboratorios están bien equipados, las alteraciones genéticas denotan también un tratamiento importante y se nota que gente preparada dentro de un esquema se ha encaminado para este negocio que también podría incluso, según los investigadores, dedicarse a la cocaína e incluso al éxtasis. Bueno, gracias Emilce, personas con doble vida, evidentemente, porque decía más temprano también en un contacto que la fiscal había dicho que uno de los detenidos tenía otro trabajo formal y aparte se dedicaba a esto y ahí fue que dijo que era un hobby, ¿verdad?, como excusa porque es una actividad ilegal en nuestro país el cultivo de marihuana. Bueno, hasta luego. Gracias Emilce. Gracias Emilce. Bueno, entonces, 12 allanamientos se realizaron, 13 ya en total, a partir de la madrugada hay detenidos y en este caso se está investigando hasta dónde llega esta red que podría incluso ser internacional porque se hablaba inicialmente de clientes VIP acá, son personas que tienen una suerte de doble vida que están insertas dentro de la sociedad paraguaya y muchas personas incluso conocidas de apellidos conocidos, familias conocidas que estarían involucradas en este esquema. Así mismo, y bueno, gente joven por sobre todo, así que vamos a ver cómo sigue toda esta serie de investigaciones que se van desarrollando con el tiempo, seguramente en el meridiano se va a tener más datos aún. ¡Vive la vida! ¡Vive la vida!